¡Suscríbete al canal! para que hay que grabar? para que chavita que bonita me veo aquí ay, necesito hasta mi cruz no sé si tiene fila una foto para instagram no, no se puede tomar fotos, es que no ve que están grabando no me había tomado de este lado porque no me tomaron de este lado hola una iluminación al otro lado es que la iluminación la da el sol ahorita naturalmente que gran oscuridad que gran oscuridad que gran oscuridad bien obediente bien obediente bien obediente bien obediente bien obediente bien obediente que gran oscuridad son mariconadas son mariconadas no que no porque no grabó usted por camarón jajajajaja No, no le vamos, no le vamos a morir No le vamos a morir No le vamos a morir No, no le vamos a morir No, no, no le vamos a morir ¿Esto está en la casa? No, aquí está bonito, está romántico No hay nada que me dejar aquí, que es mi casa Ahí está la para mi casa Es que lo que les voy a decir, lo voy a decir muchas cosas Pero es que todos los que les quiero divorcio Yo no me divorcio así por esto todo el día rematándote, mirad no, yo que voy de quien te tirara estamos enamorados que estás de él de igual de todos los años que le has dado ¿a dónde fueron estos cuatro años? tantos años de juventud que le he dado dice que toda su juventud como de once años que le he dado y yo tengo diecinueve vuela tan tempranera camarón si, super cariñoso si, se empezó a hacer tempranera si, se empezó a hacer tempranera y así lo me gusta de chugas y así lo me gusta de chugas ¿sabes el único enano? que hasta ahí se topó y se quedó el primero que cayó, el primero que fue se aclamó mucho el enano siempre ha dicho que es fiel que nunca ha tenido a nadie más no, es que le dije a él que soy fiel en la cosa de que siempre andaba a comer pero yo lo voy a traicionar así pero ya dijiste que pero ya dijo que iban a andar en búsqueda si te ponen a la Nayeli y te ponen a mí ¿con quién te quedas? ¿pero de qué forma? ¿con usted? ¿con usted? ¿con usted de la forma? ¿de amistad? no, no, no es que si de amistad obviamente no he quedado como usted no, para toda la vida para toda la vida ¿con quién te quedas? ¿con la Nayeli y conmigo? con usted usted puede andar muy enojado y todo pero usted todo el tiempo hasta donde me conoce siempre es leal ahí siempre es una banda pero esta alma esta alma a mí no me puede ser a mí no me puede ser a mí no me puede ser sí, a mí no me puede ser y yo dije ¿por qué es tan rara esta Nayeli? y yo por eso dije mejor ni le voy a hablar a esta vida pero usted no te voy a hablar es raro es raro es raro es raro porque la Nayeli ha estado normal no, yo dije qué raro ay, 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 ay ay, ay, ay que me dijiste es porque no han dos rivales para el poque ah si, ay, si no pero la Nayeli la Nayeli la Nayeli salió en frente de la cámara andaba no, pero es que ya dije tranquila todo el día pero como ustedes, camaradas con na yo no te he dicho nada yo no te he dicho nada que no importa lo que haya visto es que el resentido es él es que el resentimiento tal vez fue un malentendido para la vida porque yo no voy a pedir disculpas de y así todo el viento que fue en un momento cuando cuando estás y cuando estás y perdido y se va para otro lado que pasó que veníamos diciendo que no hayas que hablar me estás diciendo que yo ando en un lugar en todo no hayas que hablar me estás diciendo que yo ando en todo no hayas que hablar me está aclarando no hayas que hablar me está aclarando y eso viene la teoría de que armando apaga a las mujeres pero es cierto apagó a la diana apagó a la hueva y ahora la chingue conmigo no va a ser eso yo siempre lo he dicho vos es de las que siempre buscar la cámara enfrente y mira dónde estás ahorita no sé por qué estoy aquí y cuando empezó antes de armando y estaba enfrente con la vez y y a veces cuando llegar a la Nayeli y que lo hay que llamar no sé chiquitín pero malo no 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 El camarón allá preguntó en la reunión de quién querían venir y quién no, para que nadie viniera obligado. Entonces si yo no me hubiera sentido con ganas de venir, estaba hablando así por el frío, porque... Y este, entonces vaya, él preguntó, entonces yo dije que sí, porque yo sí quería venir, entonces nadie me iba a traer obligado, si yo hubiera dicho no y se me hubiera metido en la mente que no, obviamente ella estuviera, pero como yo tenía la actitud y la cara de venir, entonces aquí ando, y yo siento que se ha andado bien. Pero nano, si te hizo sentir mal, es que ha andado con la arreglada, es que ha andado con la arreglada. Aún se deja que hable. No te hagas acostumbrado. Ahora, ahora sí lo está haciendo bien, la disculpa a madre, porque ella también no se dio cuenta. A mí nadie le dijo que lo hiciera. Es raro que haya pidado culpas. Sí, discúlpame si te hizo sentir mal y si las querés tomar como que no son sinceras, como no, pues ahí está en vos. Pero de mi parte son sinceras y discúlpame solamente que yo a veces, a veces yo me quedo... Está bueno, hombre. Y viene cualquiera y me habla, y yo lo que hago es irme por otro lado. No sé si es de que anda a la madre. Así que... Es de que está haciendo a la madre. Sí, 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 sí. Es que le quedó. De felicidad te tiraron. No, a ver si está cambiando. Poquito, poquito, pero va a cansar. Hace tres meses yo la conozco, bien, ¿moh? No, hace tres meses ya no le dijo. Sí, ha cambiado un montón. Es que yo la tengo feba. Menos de tres meses. En los tiempos del en vivo con el profesor de la Bessi, que es la bicha abuela, no le podía ni hablar ni decirle nada. A mí me daba miedo a hablar. Porque vos le hablaba y hizo a que te repartiera. Ahora no reparto. Ahora reparto cosas buenas. Ahora reparto amor. ¡Ay! Mira, tengo una foto con la Bessi. Para que vean qué bonito. Eso me admiró a mí cuando... Me gusta porque me reinició la cámara y era todo. Me estaban viendo antes tomar la foto. Es que ella tenía todo trastornado, creo yo. Pero es que, mire, es que no quedan bonitas las fotos. A ver qué le había hecho ella. Le borró el cachito. Miren. No, está bien, está bien. Miren. Una foto loca, mire. Qué bonito. Esta bonita para la portada del video. Para la portada del video. Te la mando si quiero. No, no, no. 5 dólares. Ahí está ganando la mano. Ese es copia... Ese es copia... Ese es como se llama... Mirale. Estaba bonito la verdad. Otra, otra, otra. Ya no es. Mira, hay más, ve. Ay, qué lindo. Es que la otra yo le dije que se sentara... Ah, ese es copia. Ah, sí. Como la gente tampoco era de portada. Jajajaja. No, está bien. Felicidades, Nayeli. Porque mire. Yo, yo le digo cuando conoce las cosas bien, se lo digo. Y cuando lo hace la mal también, que se enoje. Y ahorita, ahorita se le va viendo bien. ¿Por qué? Porque mire. Nos estábamos, estábamos tomando la foto. Y vine yo, yo estaba sentada arriba. Y ella se puso aquí. Y después cambiamos de posición. Ah, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué ñejo te emociona. Es lo único que te emociona. Y por eso te reí nomás. Es que el primero, las Nayeli, estaba abajo. Y el de la derecha arriba. Entonces, después la ves y se pasó para abajo. Ah, entonces sí que me reemocionó. Frotaron. Es que yo le dije que me gustaba más arriba. Ah, ok. Entonces vine yo le dije a la Nayeli, ponete así, me voy a poner yo aquí en medio para esta parte de la resta. Jajajaja. No se enojó. No se enojó. Que puta rica. Y la... Qué... Pues sí. Más me jugaron como yo, vos. Que van a dar eso. Cédate. Pues sí. Dios dice. ¡Sí! Dios dice. Solo lo que tienes que dios le dije yo. Jajajajaja. Pues sí. Va, hueván. La hueván, hueván, aquí yo. Va, va, va. Y a esti, Johanna, es que le dios. ¡Jajaja! Y a ellos. El pa. jajajaja así que camarón nadie me va a arruinar este viaje y yo voy a seguir con mi buena actitud y como te dije, no, no, si te hizo sentir mal dale un abrazo dale un abrazo no, yo sé que no, no lo voy a tomar no, yo sé que no, no lo voy a tomar como sincero, porque no, cabrón, está bien calentita es que a mí cuesta que me crean las cosas porque como ha sido ajá, pues como ha sido bueno, esta vez te damos ya me quedó ya como 94 y ahí va como 60 va a ganar la chicle entonces va a la chicle, y es menos la chicle imagínese, es menos que la Nayel ¿cómo le quedo? no, está mal Nayel, tenés que de Antártida jajaja no, 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 no no, 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 no nada, nada, nada bueno, entonces no vamos a bañar mucho aquí no, 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 no más frío tenemos aquí bueno, entonces vamos a regresar aquí mañana o qué onda no, 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 no está chulo para ir a la cueva y el engaño pero para eso no sé, tendría que comunicarme quizás con el encargado de aquí y ver este, cómo se llama si, 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 si mañana va a haber alguien si va a haber como un guía para que nos lleve porque aquí lo conocemos obviamente no nos pueden acelerar ajá, porque yo quiero ir a la cueva del engaño quiero ir a conocer los otros enviadores que se miran que están bonitos y la cueva del engaño no quiero ir ah armando aquí usted pues jajajajajajajajajaja déjale voy a escuchar que cuando vivimos ya creo que va a estar más frío si, la ves iba a tocar la nariz y le decía anda caliente y con guate no es que se siente pero se siente caliente de afuera tal vez pero yo ando aquí no hay un cappito para ir aquí me está la cabeza así andate